Y mire, la mayoría de las ciudades de nuestro país no están acondicionadas para las personas que utilizan silla de ruedas. Es común encontrar diversas barreras que limitan la movilidad. Conozca esta historia. Una silla de ruedas es símbolo de autonomía, dignidad e independencia para las personas que lo utilizan. Sin embargo, hay factores externos que frenan este concepto. En México hay más de 6 millones de personas con discapacidad. Casi la mitad requiere una silla de ruedas o una andadera para moverse, caminar, desplazarse o subir escaleras. Hoy salgo a la calle sobre ruedas y lo hago con mucho respeto, poniéndome en el lugar de aquellas personas que hacen uso de esta herramienta todos los días. Solo para compartirles un poco de lo que se tienen que enfrentar en la calle. No es sencillo, es mucha fuerza la que tienen que aplicar y bueno, las calles tampoco ayudan mucho. No he avanzado mucho y ya me encuentro con el primer, bueno, el segundo, la segunda barrera. No sé cómo hacer esto, espero que no me caigan. Las personas con discapacidad se tienen que enfrentar a espacios reducidos, banquetas dañadas o sitios totalmente inaccesibles. Gracias, muchas gracias. Como pueden ver, una persona se acercó a apoyarme y muchas veces ya normalizan esta condición y si no pedimos ayuda, pues nadie se acerca. Aquí la banqueta está totalmente en desnivel, está complicado, ya me cansé. Es muy complicado mantenerse porque la banqueta está a desnivel, entonces tengo que poner fuerza más de una mano que de otra. Ve eso de allá, por ahí voy a tener que pasar. No, no hay nada. Aquí hay una coladera aparte. Espero, sí, sí. A ver si no me atoro. Ve eso de acá. A veces es necesario el apoyo de otras personas. Aquí está bien, gracias. Por ejemplo, este es un banco. Si tuviera la necesidad de pasar a sacar dinero o hacer algún trámite, pues bueno, aquí se cuenta con una rampa, pero la verdad dudo que sean las dimensiones necesarias o adecuadas para que pueda subir. Una coladera, otra coladera. Debo cruzar rapidito para no sentir la presión de los automovilistas que quieren también avanzar. En el mundo más de 100 millones de personas usan una silla de ruedas, pero menos del 15% tienen acceso a una adecuada. Si a esto le sumamos la inviabilidad de las calles y la falta de empatía en algunos casos, bueno, pues ya vimos lo que una persona con discapacidad se tiene que enfrentar. Para Imagen, Brenda Salas. Bueno, de acuerdo con datos del INEGI, el 77% de las calles en México son inaccesibles para personas usuarias de sillas de ruedas. Solo el 6.5% de las aceras y banquetas de nuestro país cuentan con rampas para este tipo de movilidad. Para Imagen, Brenda Salas. Bueno, vamos a ver.